El multimillonario George Soros ha sido elegido persona del año 2019 por el periódico británico Financial Times, que lo define como un abanderado de la democracia liberal, una idea que en su opinión sufre el asedio de los populistas. Soros ha ganado notoriedad por su enfrentamiento con el gobierno húngaro.